Esto es una pura musical ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Pero sinceramente, muchachas, ¿no se les antoja el suflé? Puede ser un poquito... Es que le echas un estilacho, Raúl, a la cosa de... Es que... Bueno... No, 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 no. ¿No se oye? ¿No se oye si se oye? A ver. No, es que me quedan los pantalones apretados. No te preocupes, las minifaldas también son apretadas, yo tengo todo apretado también. ¿Cómo es la cosa esa de...? A ver, una musiquita primero, ¿eh? A ver, puede ser. ¿Cómo le he dicho a...? No, 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 por favor, Emilio, pero esto es tremendo. Muchachas, agarren el estilazo del suflé. Ahí vamos, y ahí vamos. Me encanta, porque además del estilazo, pues como que no te cansas tanto, como con el brinquito, el caballito, el saltito. Y la cosa esa también, a ver, se le cansa uno mucho, mucho. Entonces esta es como más estilazo de las de acá, ¿verdad? No, no, más sensual. Esa es la palabra, el suflé es muy sensual. Estamos hablando del suflé del baile. El suflé de la comida es riquísimo. Bueno, a rato vamos a seguir hablando del suflé, pero quiero de verdad agradecerles a los que nos acompañan aquí en México. Vienen pocas veces a México, pero realmente han entrado canciones suyas. Sabemos que grabaste un disco con Selena y con los vinos. ¿Qué disco fue este? Ese fue el disco de Selena en vivo y es una canción romántica, ¿verdad? Y pues nada, nos da un placer estar aquí con ustedes también. ¿Por qué? ¿Por qué grabaste con ella? ¿Es tu cuatacha o hay mucha simpatía o qué onda? No, es que nos conocemos ya de bastantes años, ¿verdad? Y de música y en la carrera musical. Y pues fue un placer, ¿verdad? Cantar con ella porque tiene un ambiente muy bonito. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Michoacán todos? Nos fuimos de San Antonio, Texas. Ah, ¿ustedes son de San Antonio? ¿Tú también? San Antonio, Texas. ¿Ustedes son hermanos? ¿Algo hay de eso, sí? ¿O me equivoqué? Yo le gané cuando a Má hacía la comida. Me comía todo. Tú corrías y te echaron la comida, Emilio. Sí, el gano. Bueno, es un placer, vamos a seguir platicando con ellos porque la verdad es un grupasasazo. Reyes del Tex-Mex. ¿El rey del Tex-Mex? ¿Qué es Tex-Mex? Bueno, viene siendo canción, ¿verdad? De Texas. ¿Texano-Mexicano? Texano-Mexicano, lo mismo Norteño-Ranchero, pero un poquito estilo diferente ya de Texas. Tex-Mex, lo mismo más o menos ranchero, Norteño-Ranchero. Texano-Mex, lo mismo.